Mira, es un tema que estamos atendiendo, estamos monitoreando con el gobierno del estado, con el gobierno federal, inclusive, pues obviamente es una preocupación que también en el caso de los consulados, me han estado buscando, hemos tenido algunas reuniones para ver qué previsiones vamos a tomar y pues obviamente recibirlos y ver qué requisitos, qué necesidades, qué podemos hacer, sobre todo por el tema de la seguridad, por el tema del alimento, por el tema de la salud, pues obviamente una oleada de esta cantidad de migrantes es una oleada mayor, la que regularmente aquí estamos recibiendo y que obviamente esto implica que se bajen recursos adicionales, de la federación del estado, el poliforum, la ciudad deportiva, se estarían habilitando el centro cívico en un momento dado, los albergues que tenemos, pero que no son ahorita los que tenemos en protección civil, también hemos estado recibiendo también llamados por parte de distintas iglesias, de distintas denominaciones para sumarse a la ayuda, a ver en qué colaboran, hay gente que por el clima que también se avecina puede bajar temperaturas, pues hay gente que puede donar algo de ropa, entonces estamos en eso, en la coordinación de todas estas intenciones que se han manifestado.